El día de hoy estuvimos entregando 159 subsidios de vivienda al Comité Alborada. Era muy importante el trabajo colaborativo con el municipio. Una vez que les entreguen las viviendas y que realicen el trabajo de la constructora, van a tener que llegar al municipio a realizar algún tipo de solicitud, como por ejemplo limpieza de calles, cortada de pasto, lomos de toro, señal ética, seguridad, y todo eso va a tener que ver el municipio. Por lo tanto, vamos a ser parte de su presente y para poder mejorar su futuro. Que cuenten con nosotros porque estamos trabajando para todos los comités de vivienda que existen en la comuna. Estamos muy contentos que el Comité Alborada reciba su subsidio. También, en algún momento, cuando ellos realizaron beneficios, le colaboramos, le ayudamos, los orientamos respecto a este tema. Así que, muy contentos por las 159 familias que reciben este subsidio. Espero que lo puedan aplicar rápidamente para que puedan construir sus viviendas y tener lo que significa rápidamente la casa propia. Es un anhelo para la familia, para todo el entorno, y eso permite también que los niños puedan desarrollarse de mejor manera, puedan estudiar de mejor manera. Y, como diputado Jorge Radio Chifeli, una vez más comprometidos con el desarrollo del Autaro de toda la región. Ha sido un trabajo bien bonito, medio complejo a veces, dificultoso, pero, a Dios gracias, hemos podido salir adelante cumpliendo con el objetivo que nos colocamos como directiva de llegar a este momento, de tener nuestros frutos. No está todo dicho, vamos a mitad del trabajo, pero lo más complicado y lo más complejo, gracias a Dios, ya lo tenemos, que es la obtención de nuestros subsidios. Ahora esperar ya el tiempo que sea necesario para tener nuestras llaves en las manos. Una tremenda noticia que nos va a ayudar a seguir disminuyendo la brecha en materia de subsidios habitacionales, con el plan también de emergencia habitacional que tenemos como gobierno y que ha impulsado nuestro presidente Gabriel Boric, y que se suma también al crecimiento que tienen que tener las familias, las utarinas también, que tienen que seguir avanzando en materia de calidad de vida y dignidad. Y, lógicamente, seguir apoyando a la comuna, porque si el Autaro crece, crece la región. Gracias.